... Yo, Heidi Vizcarra, prometo amarte ahora y siempre. Alentarte, respetarte y confiar en ti cada día. Prometo reír siempre contigo en los momentos de felicidad y reconfortarte en los momentos de dolor. Te amo y te amaré el resto de nuestras vidas porque eres y serás el resto de mi vida la personita hecha perfecta para mí. Corre cámara. Escena 1, toma 1, boda de Heidi y Miguel. ¡Gracias! 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 ... 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